Dicen que es que tienen o más de secuestrado en el carro, entonces a todos los tienen ahí apuntados. Que feo, señor venga, alguien que me ayude con el señor. Venga señor pa' acá. Entonces se fue el carro, le dieron como 500 balazos. Está feo. El carro era contra ala y se le fue. Se armó la balacera, mira que feo. Oje, mira que feo se puso esto. Llevan a una persona secuestrada en el carro y no lo pudieron atajar, era contra ala.